bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver 5 aplicaciones interesantes para tu dispositivo android la primera aplicacion es para gamers para los que les gusta jugar y esta aplicacion llamada emula pobre que por cierto tiene un nombre un poco extraño y como iba diciendo lo que hace es recopilar una lista de juegos de distintas plataformas y nos ofrece tambien un enlace al emulador que vamos a necesitar para jugar como vemos tiene publicidad y todos estos juegos estan almacenados en mega asi que vamos a descargarlos a la maxima velocidad una vez que hemos descargado el juego puede que el archivo este comprimido en formato rar en ese caso lo descomprimimos y el juego que he descargado es para la psp y simplemente buscamos el juego en la carpeta donde esta almacenado la segunda aplicacion es una camara de fotos y video espia que nos permite grabar sin que nadie lo sepa como vemos se crea una pequeña pantalla y lo bueno es que podemos mantener la camara en segundo plano sin que aparezca nada en la pantalla que haga pensar que estamos grabando esta aplicacion a diferencia de otras que podemos encontrar en google play tiene un monton de opciones aqui vemos lo basico como alternar entre camara delantera o trasera y ademas tenemos opciones como rotar la camara por si no podemos rotar el telefono pues desde aqui ponemos una imagen derecha tambien podemos definir la calidad de imagen y desde aqui podemos silenciar el ruido tipico de comienzo de grabacion para pasar totalmente desapercibido la tercera aplicacion nos va a unir dos imagenes en una sola imagen esta aplicacion es muy intuitiva y facil de usar simplemente agregamos el fondo de la imagen y la segunda foto es la que vamos a poner encima yo voy a intentar meter este tiburon en la pecera asi que lo primero que debo hacer es sacarlo del agua del mar marcando el contorno tal y como estoy haciendo no pasa nada si nos pasamos un poco del contorno ahora pulsamos en el siguiente paso y le damos la vuelta para que mire hacia la izquierda y lo situamos en el sitio que mas nos convenga en el siguiente paso pulsamos en la goma de borrar y borramos las zonas que nos hayamos pasado antes y bueno he adelantado un poco el proceso para no aburrir pero ya veis que se trata de ir borrando la capa azul sobrante y ya por ultimo si queremos le damos un retoque al color final y listo la cuarta aplicacion es un launcher con apariencia de android oreo pero lo que mas me ha gustado es todas las opciones que tiene como por ejemplo podemos cambiar la forma de los iconos eligiendo la forma en la lista que vemos aqui ademas podemos cambiar el icono completamente mediante un pack de iconos o seleccionando una foto del almacenamiento podemos ocultar las aplicaciones instaladas y como vemos no apareceria en la lista de aplicaciones e incluso podemos crear gestos para abrir determinadas aplicaciones o asociar gestos a algunas funciones si lo que quieres realmente es una aplicacion dedicada al 100% a asociar gestos en pantalla con funciones del telefono esta aplicacion dispone de muchos tipos de gestos para asi como ya digo poder activar por ejemplo cualquier aplicacion desde cualquier parte del escritorio la aplicacion nos va a crear una franja del color que nosotros elijamos aunque yo creo que lo mejor es ocultar la barra y listo bueno pues estas serian las 5 aplicaciones espero algunas os haya gustado yo me despido aqui hasta un proximo video